En el año 2017, la Semana por la Paz, está muy animada por la presencia del Papa Francisco. Con su lema, demos un paso. Ese es el paso hacia la reconciliación. Al acerco a ese mensaje del Papa, al acerco a ese lema de la visita papal, decimos muchos pasos. Este año es el año de dar muchos pasos hacia la reconciliación y hacia la paz. De manera que el año 2017 es un año en el cual nos lanzamos a trabajar muy de fondo en la reconciliación de Colombia.